A pesar de esta promesa, ojalá nos veamos mañana Ayer no lanzó un vlog, literalmente estuve acostado todo el día Un vlog así iba a ser súper aburrido O al menos no se me ocurrió una forma de hacerlo entretenido Quería grabar como me bajaba de la micro, pero esa hueá es casi imposible Me había olvidado los monedamortiguadores que tienen estos micro en las dioles En ese vlog estudié 3 años programación Ya me sentían adaptado, porque entré como con 25 años Y tenía compañeros de 18 años Voy en camino a mi café favorito de Malparaíso Un lugar bueno para venir a comer el sándwich cubano que está allí Es muy, pero muy bueno Bueno, me estresé hasta que recordé que esto lo hago porque es entretenido Se pasa bien, lo paso bien Me encanta editar, es un viaje entretenido Llegar a estresarse porque tengo que hacerlo Creo que es como contraproducente, ¿no? Entonces cuando me di cuenta de eso, me relajé Dije, bueno, si no puedo sacar un vlog Me atengo con las consecuencias Pero tampoco me quiero estresar por eso Gracias Y ya sabe cuando venga a Valparaíso, venga el subterráneo Súper buen café Ah, y pídase el árabe Que trae canela Ya se viene Pero como les contaba Esto lo hago porque Lo paso bien haciéndolo Mi meta no es cumplir 66 días seguido haciendo el vlog Mi meta es Es hacer el vlog Entonces hacer este vlog me obliga a salir un rato a caminar A inventar mi panorama A hacer cosas Tener acción Y eso es lo bonito de este vlog para mí Me entretenido Salir, editar, capturar Entonces lo que me ha enseñado este vlog En realidad que el destino no importa Lo importante es el viaje Pero aún así la palabra está empeñada Queda 30 días vloggando sin interrupciones Ahora el contador vuelve a cero ¡Au, chico! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.